directamente al presidente de la república, Juan Orlando Hernández, a los líderes de la alianza oposición, fundamentalmente a Salvador Nasralla y a Manuel Zelaya Rosales, así como a los líderes del partido liberal, particularmente a Elvin Santos y a Luis Zelaya, que busquen la manera de aproximarse, de acercarse y responder al clamor popular que demanda acuerdos, que demanda que se escuchen los unos a los otros. Cualquier país que busque aparecer como civilizado en pleno siglo XXI, utiliza el diálogo como la única herramienta para superar la diferencia.